Las Nisha Gandhis es una exposición pictórica que se encuentra en la Galería Montalbán de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, obra de Giovanni Barel, artista plástico originario de Santo Domingo, Tehuantepec, quien retrata la plenitud de la belleza de las mujeres con prendas que las caracterizan. La muestra cuenta con 10 piezas y está inspirada en la exuberancia del paisaje itzmeño, del follaje y presencia femenino, y lleva el título de una flor tropical de la India, Nisha Gandhi. Con su obra, Giovanni pretende plasmar ese momento de intimidad de las mujeres retratadas que muestran a la mujer fuerte y trabajadora del Istmo de Tehuantepec, la cual porta en su traje una gama intensa de colores que realzan su belleza. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.